Hola a todos, en este video seguimos hablando de acciones de grupos y ahora vamos a hablar de la relación entre órbitas y estabilizadores. No sé si recuerdan, pero al final del video pasado justamente les dije, ok, si ustedes tienen un punto y el estabilizador es grande, o sea, si muchos elementos del grupo dejan fijo ese punto, entonces pues la órbita va a ser pequeña. Y al revés, si la órbita es pequeña, quiere decir que pues pocos elementos del grupo en realidad lo dejan fijo. En este video vamos a enunciar un resultado, un teoremitá, que justamente lo que nos dice es exactamente como es esta relación de que, pues si el estabilizador es grande, la órbita pequeña y viceversa. Este video va a ser muy pequeño, solamente voy a dar el enunciado del teorema y no lo voy a demostrar, porque esencialmente ya tengo las demostraciones grabadas en mi curso de teoría de grupos. Entonces les voy a dejar los enlaces para las demostraciones. Y bueno, como es usual, vamos a considerar G, un grupo actuando en un conjunto X. Y bueno, si tenemos un punto en X, entonces bueno, a ver, vamos a considerar el grupo, ¿sí? Y podemos tomar el conjunto de clases laterales del estabilizador. Recordemos que este estabilizador, ya les había dicho, es un subgrupo de G, entonces tiene sentido considerar sus clases laterales. Aguas no es el grupo cociente porque el estabilizador no necesariamente es un subgrupo normal, simplemente es el conjunto de clases laterales de G sub X en G. Y podemos definir una función que va a la órbita, ¿verdad? ¿Sí? Y la función es la siguiente. Me tomo G, ¿sí? GX, o sea, esta clase lateral representada por G, y lo voy a mandar a G por X, así. En principio, esta función podría no estar bien definida porque, fíjense que estoy saliendo de una clase lateral, y me estoy tomando como representante este elemento G, y el representante, pues la verdad es que me lo puedo tomar casi cualquier, bueno, de hecho cualquier elemento, perdón, en la clase lateral, así que este podría no estar bien definido. Pero sí está bien definido porque justamente estoy tomando aquí el estabilizador. Va de nuevo, no voy a demostrar nada en este video, porque pues ya tengo la demostración en un video que les voy a poner al ratito. Pero justamente lo que estoy diciendo es que esta función, que la voy a llamar A sub X, está bien definida. Pero bueno, no solo eso, sino que además es biyectiva. Y esto es justamente lo que les estaba diciendo hace rato, ¿verdad? Porque noten, o sea, si G sub X fuera todo el grupo, solamente tiene una clase lateral, lo cual hace que la órbita sea de un solo punto. O sea, si el estabilizador es muy grande, casi todo X, entonces justamente va a haber menos clases laterales, y por eso es que la órbita va a ser más pequeña. Y al revés, si la órbita es pequeña, pues, perdón, si la órbita es grande, pues justamente lo que quiere decir es que este grupo, pues debería de ser pequeño para que haya muchas clases laterales. Esta es una formulación súper precisa de esto que les estoy comentando en este momento y que les comenté en el video anterior. Y bueno, como les comentaba la demostración, ya la tengo aquí en este video. Se ve un poquito distinto el enunciado, pero en realidad es el mismo. Justamente lo que dice es que hay elementos en la órbita, está en correspondencia con el número de clases laterales, o dicho de otra manera, el índice de G sub X en G. Si se dan cuenta, es un video largo, pero la demostración está a partir del minuto 32, entonces, pues, no, la demostración no es muy larga, es de menos de 10 minutos, y les dejo el enlace en la descripción de este video. Pero, por si acaso, es este video al que me refiero. Y esta proposición tiene un segundo enunciado, dice que si G y X son finitos, entonces pasa a lo siguiente. Bueno, a mí me interesaría tal vez saber cuántos elementos hay en este conjunto de órbitas, y la respuesta es la siguiente. Es uno entre el orden de G, y por eso es que requiero que sea finito justamente G, por la siguiente suma. Es una suma, ups, a ver, suma, sí, que corre sobre todos los elementos de G, y que voy a estar sumando estos, tantos elementos como en este conjunto de puntos fijos. Y, pues, nada, tal cual esta es la fórmula, ¿sí? Como uno puede contar el número de órbitas, pues, siempre que uno sepa, pues, justamente cuántos elementos hay en cada uno de estos conjuntos de puntos fijos. En fin, esta demostración también está en un video que grabé anteriormente. Y ahí está, es ese video, que dura por ahí 9 minutos y medio. La demostración no es súper larga, pero ahí está. No la voy a hacer ahorita. Por favor, consulten este video, y también les dejo el enlace en la descripción. Y, bueno, la verdad es que eso es todo lo que quería contarles por este video. Así que, nos vemos en el próximo.